¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y bienvenidos a Severo Matías, ¿no? Severo Matías Motonsá, nacido en Guinea Ecuatorial por 1943, cuando Guinea Ecuatorial era todavía tierra española. Hoy sigue siendo tierra hispana. ¿Qué tal, Severo? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de poder participar en ese encuentro tan agradable siempre. ¿Guinea Ecuatorial fue España hasta 1968-69, Severo? Pues sí. Me parece perfecto el recorrido que ha hecho de todo ese tema hasta llegar al momento en el que estamos. Y Guinea Ecuatorial no solo ha sido, sino que además, y esto es muy fuerte, se ha sentido española desde hace... Desde que España llegó a este rincón. Bueno, a mí me llama la atención ver una imagen de unos niños de una escuela primaria en Guinea, actual, un vídeo actual, donde los niños aprenden a cantar el himno de España, cosa que los españoles no lo saben. Me gustaría ver. Los niños de Guinea sabían cantar el himno y, de hecho, me contó el himno de España. Cualquiera de los himnos que yo canté cuando yo estaba en la escuela rural de Vicaba, en Sevilla de Niefan, donde hay un puente triana, ¿eh? Cualquiera de los himnos, bueno, pues le puedo cantar empezando por Franco. Franco, 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 uno, uno, segundo, segundo, vamos cantando canciones. Viva España, alza los brazos, hijos del pueblo español, que vuelva a resurgir. Bueno, si quieres que le cante algún otro himno, un poco, digamos, por Dios, por la patria y el rey. Bueno, voy a cantar la otra... Bueno, yo, yo, de pequeño, he sido siempre, y me ha encantado cantar, he dirigido coros, he estado en seminarios dirigiendo coros, a mí me encanta cantar, y cuando canto a España, pues evidentemente la emoción se me sube. Bueno, además, una voz envidiable. Nosotros creo que no llegamos ni ahí a esos tonos que usted tiene. Hace poco logré meter el tema este en la televisión argentina, y los periodistas me decían, ¿cómo que tuvimos una provincia en África? Sí, y no solo eso, que los guineanos todavía, ellos sí se acuerdan que formaban parte del virreinato del Río de la Plata, cuando el conde de Argelejos zarpa, con un mandato, el cabildo de Buenos Aires, desde el puerto de Maldonado, provincia de Montevideo, porque éramos también un país con los hermanos orientales, y de ahí a Fernando Pó, y a establecer las colonias y la provincia africana. Gracias.